Del sur de San Luis. Del sur, o sea que... Fortuna. De acá 300, 500 kilómetros vendría a ser. ¿Vinieron con la familia? Sí, con mis dos hijos y mi nuera. ¿Cuándo llegaron? Hace tres días. ¿Tres días cómo lo ves a Merlo? Lindo, lindo. Nosotros estamos en carpintería, pero hemos recorrido estos días Merlo también y es muy lindo. Están recorriendo la zona por la temporada. ¿Es la primera vez o no suelen venir? Yo ya he venido otra vez acá al Mirador del Sol, pero no conocí otros lugares, así que hemos recorrido otros lugares, otros pueblos también, muy lindos todos. La verdad que hermosos los arroyos y todo eso. Bueno, y justo que llovió también eso, ¿no? Ayer, ese día todo lluvia, entonces no pudimos disfrutar mucho, pero no, bien. ¿Hasta cuándo se quedan por aquí? Y hasta hoy, hoy ya regresamos. ¿Cómo viste el tema de los precios? Sí, medio elevados, un poco elevados, pero qué sé yo, está aumentando todas las cosas todos los días, así que no es... Sí, sí, pero no, bien, bien. Los lugares de alojamiento me pareció bien el precio y todo eso, en donde yo estoy, carpintería. ¿De dónde vienes? De Berazateí, Buenos Aires. ¿De Buenos Aires? ¿Es la primera vez que vienen a Merlo? Tal cual, sí, re lindo, nos encanta. Yo tenía muchas ganas de venir hace rato. ¿Cómo sabías o cómo surgió la idea de venir? Y en realidad teníamos otro viaje que se pinchó y bueno, nos decidimos. Teníamos ganas de contratar un tour, pero bueno, nos mandamos con el auto y por suerte llegó. ¿Y les gusta? Nos encantó, sí. Nos agarró, bueno, primero fuimos a un camping re lindo, pero bueno, nos agarró el día de lluvia antes de ayer y juntamos y bueno, ya nos pasamos a una casa y está como más cómodo. ¿Hasta cuándo se quedan por aquí? Hasta el domingo. ¿Qué es lo que más te gustó de Merlo? Y recién, mirá, encaramos acá a hacer este sendero que está buenísimo y nada, pasamos por el mirador anterior y este está muy lindo. El clima, el microclima que todo el mundo siempre habla y bueno, las sierras, las montañas están hermosas. ¿Lo recomendarías? Sí, obviamente. ¿Cómo ves el tema de los precios? No, los precios están muy buenos, la verdad que no lo encontré caro. Venimos de José C. Paz, en realidad venimos haciendo, salimos el 31 de casa, venimos haciendo Mercedes Corrientes, hicimos Federación Corrientes, pasamos Santa Fe, Córdoba y ahora lo quedamos en San Luis hace una semana. Ah, un tour. Sí, venimos de hace rato. Un tour, qué lindo. Es más, nuestro hijo, que tenemos un hijo de 12 años, está allá arriba, subió con la tía en el auto. Ajá. Nosotros hasta acá llegamos. ¿Hasta acá? ¿Por qué no se animan a subir más para el lado del mirador? Yo no, yo hasta acá llegué y bueno, le digo, si ustedes quieren subir, suban. ¿Por qué te da como vértigo? Vértigo, sí, pero bueno, ellos son más aventureros, por eso estamos esperando a ver cuando pasen, viste, para... Ay, qué lindo. Bueno, ¿y cómo lo vieron a Merlo? No, hermoso, hermoso. La verdad que vinimos sin conocer y todos los amigos que íbamos preguntando decían, andá y que te vas a enamorar. Bueno, y fue así, cuando entramos, entrás y se ve ya todo esto, empezamos a conocer la parte de los arroyos y todo eso, y hermoso, la gente, muy amable. Otra, siempre uno destaca que fuera de Buenos Aires es otra cosa. Lamentablemente, bueno, Buenos Aires, bueno, está mucho más acumulado y acá siempre la gente muy amable, siempre el respeto, así que... Otro ritmo. Otro ritmo de vida. Otro cual. Salimos también a la noche, acá y todo muy lindo. ¿Cómo vieron el tema de los precios? No, bien, 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 sí. Pensábamos que iba a ser... Mucho más caro, pero no, es... Creo que está igual que en Buenos Aires. ¿Están quedándose aquí en Merlo, en una cabaña? Aquí vamos a una casa, acá en Merlo. Aquí vamos a una casa y la semana... Llegamos el domingo, está el domingo, tenemos... Una semanita. Sí, una semanita. Gracias.